Y el gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, sostuvo reunión en la ciudad de Bogotá con funcionarios del Departamento Nacional de Planeación. Allí se concretaron algunos proyectos. A continuación le presentamos un microespacio de la gobernación de Arauca. Llevo a cabo una reunión con la doctora Diana Patricia Ríos, secretaria general del Departamento Nacional de Planeación, con la intención de firmar dos convenios, recursos que fueron gestionados el año inmediatamente anterior, que no me resta sino agradecerle al doctor Luis Alberto Rodríguez, como representante de nuestro presidente Iván Duque en el Departamento Nacional de Planeación, por apoyarnos con dos proyectos muy importantes para el Departamento de Arauca. Uno por 4.500 millones de pesos para la reactivación de las víctimas de nuestro Departamento de Arauca. El otro convenio es el tema de la canalización de un río en el municipio de Fortún por 4.170 millones de pesos. Hombre, el impacto es bastante grande. Más del 50% de la población del Departamento de Arauca es víctima. Con esto, con el tema de la pandemia, todas las sociedades araucanas se vienen afectadas y esto lo que busca es reactivar la economía de las víctimas en el Departamento de Arauca. Uno de ellos, 4.170 millones de pesos. Y el otro convenio es un convenio que apoyamos a nuestro alcalde Javier Cabrera por un tema de una inundación, la protección de un río en este municipio, ya que gran parte de nuestros productores tienen problemas en la época invernal porque los ríos, por sedimentación, hacen que inunden las sabanas y los predios de nuestros campesinos y se lleven los productos. Así vamos a seguir organizando proyectos para seguir mitigando esta problemática que bastante agobia a nuestro Departamento de Arauca. Fue una reunión bastante importante. Ayer todos sostenimos una reunión muy importante en el Ministerio de Salud luchando para 1. Buscarle fuente de financiación a la terminación de la Torre del Hospital San Vicente. 2. Hoy, gracias a la reunión de ayer, se hizo una mesa de trabajo para buscar la viabilidad de la Unidad de Cuidados Intensivos del municipio de Saravena. Y 3. Buscar la viabilidad y agilizar el proceso para la terminación del Hospital San José de Cravo Norte. Son proyectos importantes en materia de infraestructura hospitalaria que vamos a tratar de ir mitigando cada día la problemática de salud en nuestro Departamento de Arauca. Gobierno Departamental. Construyendo Futuro.